Elsa Ávila es madre de tres hijos y su anhelado sueño de vivir en la casa propia con el trancurrir de los años se fue transformando en pesadilla. Tras lograr su objetivo a través de un subsidio del Servicio de Vivienda y Urbanismo de obtener su inmueble en la población San Pedro en Valdivia, las cosas fueron cambiando con el trancurrir de los años. Hoy, su vivienda está inhabitable debido al daño causado por bacterias, hongos y termitas. Es más que nada el soñar de tener un hogar, de estar tranquilo, vivir en un aire tranquilo, que en realidad todo lo que anhelamos es el sueño de la casa propia y no lo ha sido, no lo ha sido porque con todos estos problemas que se fueron dando de a poco, en poco, saliendo a la luz, que ha sido frustrante hasta acá, frustrante y penoso. El año 2017, la pobladora empezó a reunir antecedentes sobre la situación que le afecta, ya que además su inmueble se ubica en un terreno que fue relleno y junto a humedales. Transcurrido tres años, logró reunir a diversos servicios públicos para que tomen atención y hagan gestión y así terminar con el problema que la tuvo a ella y su familia con serios problemas de salud. Documentaciones que son cartas para poder pedir la ayuda correspondiente ante mi problema, empezando desde el 2017, Servicio de Salud, Palacio de la Moneda, Señor Ministro, que era el Señor Ministro Mockenberg antiguamente. Aparte de eso, son carpetas del SAC, Seremi de Vivienda, Servio y entre otras identidades que he enviado cartas para poder pedir la ayuda correspondiente y poder tratar de solucionar mi problema. Frente a cada solicitud que ella ha realizado para encontrar una solución a su problema, estos organismos se declaran incompetentes. Por tanto, este año, cuando la conocí, pensamos en ir a otra institución más ligada al ámbito ambiental y afortunadamente hoy día pudimos reunir a diversos sectores. Por ejemplo, hoy día vino Ambiental, vino también el Servicio de Salud, vino el SAC y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y con eso probablemente se va a crear una mesa de trabajo para poder solucionar el problema de las señoras. Desde las instituciones que al fin escucharon la denuncia de Elsa, señalan la voluntad en avanzar para buscar una salida al grave problema que afecta a la pobladora, cuya vivienda fue declarada insalubre el año 2017. Bueno, esto es un caso, yo diría más que ambiental, es un caso de salud. O sea, nos hemos encontrado con una casa que está claramente, no está en condiciones de habitabilidad. Hay un subsidio que se entrega, pero finalmente las condiciones, y así lo atestigua documentación de salud, que la casa no está en condiciones de habitar. Y en ese sentido, en ese contexto, es lo que nos parece que al menos se tiene que conversar, se tiene que revisar. Y esta revisión, al parecer, no solo incluirá el caso de Elsa, sino que también de otras familias, ya que se estima en al menos 500 las personas que estarían comenzando a vivir el mismo drama del sueño interrumpido de la casa propia.